Hola familia, estamos de regreso con un nuevo video donde les voy a explicar sobre los agentes FSA. Esto va a ayudar mucho para los jugadores que son de nivel Applander, que aún pueden comprar propiedades FSA. Estas solamente las pueden comprar los jugadores nuevos, los visitantes, o jugadores que tienen menos de 100,000 UPEX en valor neto. Es importante que sepan que es un agente FSA porque tal vez van a tener la oportunidad de vender propiedades a ciertos jugadores por un buen precio. Como les mencionaba, estas propiedades FSA solamente pueden ser compradas por jugadores de nivel visitante o nivel Applander. Solamente los jugadores de nivel Applander las pueden poner en el mercado secundario. Solamente pueden poner dos propiedades a la venta cada semana. Como yo soy de nivel ejecutivo, digamos que hay una propiedad que me interese. Y digamos que toda esta área aquí, estas propiedades aún estén disponibles. Por alguna razón quiero comprar aquí, me interesan estas propiedades. Lo que haría yo es buscar un jugador para que ese jugador me las compre. Muchas veces hacemos trato con estos jugadores de nivel Applander y llegamos a un acuerdo. Digamos que esta propiedad, digamos que la compró por 3,000 UPEX. Entonces, normalmente los agentes FSA venden esas propiedades a lo doble, si es que no son de colección. Si son de colección, siempre véndalas más caro. Pero si es una propiedad que no es de colección, si quieren vender rápido dos propiedades por semana, hagan un trato con un jugador y hagan el trato de tal vez le venden estas propiedades FSA a lo doble. Tal vez esta propiedad más grande me costó 10,000 UPEX y se la vendo a 20,000. Ahora, como esta es la ciudad de Los Ángeles, tal vez los agentes FSA van a cobrar un poco más, más de lo doble. Es algo que tiene que pensar. Y lo que les recomiendo, familia, es que se vengan al canal de Discord y aquí en la sala de compra y venta, anuncien. Algo así, por ejemplo, hola, soy agente FSA. Ahora, si necesitan propiedades en Los Ángeles, me mandan un privado. Hacen eso, dejen lo borro. Pero eso tienen que hacer, anunciar que ofrecen esos servicios y hagan ese trato con ese jugador. Muchos jugadores se frustran porque solamente pueden vender dos propiedades FSA por semana. Pero si le van sacando una ganancia promedio de entre, no sé, 7,000 hasta 15,000 UPEX por esas dos propiedades, en cuatro semanas, familia, tal vez ya tengan un valor neto mínimo de 50,000 UPEX. Y cuando llegue la apertura de una nueva ciudad, vuelven a hacer lo mismo hasta que ya no puedan comprar más propiedades FSA. Muy importante que sepan de esto para que puedan avanzar. Busquen un jugador. Hay jugadores grandes que quieren comprar propiedades FSA en ciertos barrios. Y cuando solamente quedan propiedades FSA, tal vez puedan venderlas por un poquito más, más alto en el precio estas propiedades. Entonces, aprovechen la apertura de Los Ángeles, si son Applanders, anuncien que son agentes FSA y que les manden un mensaje por el privado para que hagan un contrato con ese jugador. Y esperemos que ese jugador les cumpla ese trato y cada semana les compre una o dos propiedades. Hay jugadores grandes que tienen más de dos o tres jugadores que son agentes FSA y compran un montón de propiedades FSA en el mercado secundario gracias a esos jugadores. Un video corto familia, si tienen alguna duda estaremos en el Discord, les dejaré el link en la descripción del video y también encontramos el link para el bonus de los 6,000 UPEX. Nos llegaron como cuatro jugadores nuevos al Discord y el link que teníamos no servía, pero ya encontramos uno nuevo. Si aún no invierten dinero en el juego, les recomendamos que hagan una cuenta nueva, se olviden de la primera y empiecen con el link de los 6,000 UPEX que les va a ayudar muchísimo en Los Ángeles. Mucha suerte a todos, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!